¿Qué es la historia de la política? 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 En la política sabemos que las campañas son así. Son las reglas del juego. Hay que tomarlas, aceptarlas, llevarlas adelante y no enojarse. Porque en definitiva todos terminamos siendo amigos, conocidos. Son ciudades chicas donde nos vemos permanentemente. A veces no es fácil enojarse, pero te vemos que estás tratando de mantener la tranquilidad. Creo que en otras etapas uno se enojaba más. Ahora con esta experiencia que te digo que uno va adquiriendo, sabe que son momentos. La campaña es así. La campaña es así. De todas maneras nos interesaría mucho y justamente lo propuse en la mesa del consejo de poder juntarnos los candidatos y decir bueno, vamos a ver qué tipo de campaña queremos establecer. Si nos permitimos un debate, que eso es muy interesante. Todos los años se propone y pocas veces se ha podido llevar adelante el debate. Así que bueno, vamos a ver cómo se transita esta campaña. Y una más. Mucho se ha mencionado de que ven un frente progresista que parece mucho al justicialismo por algunas últimas acciones. ¿Ustedes qué le responden a ese mensaje que se viene escuchando de parte de algunos candidatos? Nosotros nos hacemos un análisis propio también. El Partido Socialista, cuando apenas era un partido más pequeño, con muchos menos votos, con muchos menos votos, teníamos que salir a la calle a contar, digamos, nuestra experiencia, contábamos lo que pensábamos, pero no teníamos posibilidad de acción. Hoy, teniendo gobierno provincial, teniendo un diputado provincial en las parejas, las posibilidades de gestión son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Vos lo sabés, Cristian, que recorremos ministerios, que traemos soluciones para las parejas. Entonces, a lo mejor, por eso se nos está identificando con el accionar. En definitiva, lo que hacemos hoy es trabajar y tener mucho más margen de acción. Vos me decís, mientras sea en pos de la gente, que nos califiquen como sea. Yo creo que, como toda persona, si uno está tranquilo con lo que hace, no importa lo que el otro opine. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Estar tranquilo con la conciencia de uno, saber que lo que se hace, se hace de la mejor manera, con la mejor voluntad. Bueno, siempre habrá alguien que no lo entiende de esa manera. ¡Gracias!